Estaremos informando sobre este tema. Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre, está con nosotros. Muy buenas noches. Debo hacer una pausa, pero antes me gustaría conocer su opinión sobre lo que ha señalado el abogado del presidente aquí. Más allá de los temas legales, de si esta denuncia, como dijo él, no corresponde, pero como defiende el fiscal, sí hay que llevar a cabo esta investigación en contra del presidente de la República. ¿Usted cree que el presidente debería hablar de cara a la ciudadanía, al pueblo, honrar la palabra de maestro? ¿O está de acuerdo en este silencio que ha guardado todo este tiempo, desde que comenzaron los indicios de corrupción en su gobierno? Mávila, muy buenas noches. Primero, agradecerte este espacio. Efectivamente, para mí, particularmente, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha generado una interpretación a su libre albedrío, sabiendo que nosotros, los congresistas, hacemos el control político. Pero la pregunta, claro, es el control político, pero la pregunta es, ¿cree usted que el presidente debe hablar o no? Y luego vamos a la pausa y regresamos. Él tiene su facultad de tomar esas decisiones. ¿Usted guardaría silencio o hablaría? Bueno, él ya en su momento tendría, yo particularmente tendría que pronunciarme, ¿no?, dentro de estos procesos. De acuerdo, vamos a la pausa y regresamos. Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre, nos acompaña esta noche, ya la había saludado. Muy buenas noches, sí, bienvenida de nuevo. El presidente se refirió hace poco al tema de la crisis alimentaria y dijo que, bueno, que los únicos que se morirían de hambre son los ociosos, los ociosos, los que no trabajan. Y la presidenta del Congreso, María Carmen Alba, le ha respondido. Hoy me gustaría escuchar con usted lo que ha dicho María Carmen Alba y escuchamos luego la opinión de la congresista Portalatino. El pueblo peruano no es ocioso, presidente y ministros. Acá los únicos que son ociosos es el Ejecutivo, que no hace nada por el pueblo, que cambia de ministros todos los meses, que no trabajan nada y que lo único que hacen es recorrer el país haciendo sesiones descentralizadas, gastando plata, que no llegan a ningún compromiso y que esa plata de millones de soles, que ya lo han dicho la prensa y está en todos los periódicos, debería estar acá. Acá debería estar esa plata invertida. El presidente debería retractarse, debería pedirle perdón a los peruanos. Él es el responsable de generar empleo, digamos. Y si no hay empleo y no hay trabajo, no es que uno sea ocioso, sino que las cosas van mal en el gobierno. Bueno, Mávila, yo he visto el video original, porque se ha cortado unos segundos durante esta supuesta alocución que ha hecho el presidente, ha sacado el contexto de un hermano de la región, donde le ha trasladado el ejemplo, pero sí a una crítica constructiva, en el sentido que el presidente, en el momento que estamos sensibles hoy en día, en una crisis social, económica y con déficit de aporte de cuotas laborales y generación de empleo, no fue lo correcto. En ese sentido, si soy muy incisiva, no fue lo más atinado su aporte. Y bueno, esperemos que el actual ministro de Trabajo genere, pues, continúe con lo que hizo sobre generar el tema de un beneficio laboral a todos nuestros hermanos de la clase trabajadora. Primero fue la eliminación de la tercerización, que es muy importante, oye, porque no hay... El Congreso está dando marcha atrás en este tema de la tercerización, precisamente porque la tercerización, de alguna manera, genera puestos de trabajo y la norma ha sido criticada por los empresarios en su conjunto, todos, los pequeños, los medianos y los grandes, todos juntos. Es que acá, para ello, se tiene que generar un trabajo de articulación. ¿Por qué? Porque desde mi espacio, en el sector salud, los hermanos de personal de salud, por este mecanismo de tercerización, ha generado mucha vulneración de sus derechos laborales. Correcto, pero para eso está la fiscalización del ministerio. Pero no se ejecuta correctamente, se tiene que generar un trabajo, de un mesa de trabajo de alto nivel, y para eso se tiene que abordar todos los sectores involucrados para poder ejercer correctamente. Pero precisamente es lo que no hizo Betsy Chávez, porque no convocó, como usted dice. ¿Usted es de qué ala de la bancada? Porque entiendo que hay como dos o tres grupos al interior. ¿Usted es militante de Perú Libre? Sí, por supuesto. Yo soy vice de la bancada Perú Libre, y ya actualmente tenemos una bancada magisterial que ya se ha constituido. Y bueno, somos parte de este bloque, y de las cuales nosotros somos conscientes. Hemos venido dentro de la primera y segunda vuelta con un programa, y uno de ellos es la bandera que corresponde a la Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. Y esa clamor que ha rescatado el presidente tiene que seguir cumpliendo, nunca debe retroceder. Fue la mejor elección Pedro Castillo después, porque fíjese en los casos en los que está envuelto. Prácticamente es el entorno de Pedro Castillo. Ayer yo mencionaba, el congresista Bellido dijo aquí, y se lo dijo a todo el país, que Bruno Pacheco y los sobrinos deberían aclarar estos temas en aras de saber la verdad y de una vez pasar la página. Pero el presidente ni los convoca, no dice nada. Ustedes tienen un proyecto político de largo plazo, porque el final de Pedro Castillo los va a arrastrar también. Nosotros desde la bancada Perú Libre siempre hemos tenido una posición firme de fiscalización, hemos trasladado las críticas constructivas y también hemos fiscalizado a los ministros cuando en su momento no han cumplido correctamente la línea política de gobierno, que en un momento nosotros presentamos al presidente. Pero sin embargo, efectivamente, el señor Pacheco no ha generado un buen asesoramiento, un acompañamiento dentro del equipo técnico que el Ejecutivo debería tener y por eso ahora están los cuestionamientos como están. Entonces yo creo que eso está claro dentro de la bancada Perú Libre y siempre lo hemos manifestado y el secretario general lo ha manifestado. Todos lo hemos realizado de tal naturaleza, pero sin embargo, pues somos una bancada clara, transparente, que cumplimos en respaldar al pueblo peruano. ¿Respaldar al pueblo peruano por sobre el presidente incluso? Primero, nosotros no estamos evidenciando hasta la fecha traición por parte del presidente, o sea, traición con el pueblo peruano. Lo que sí está generando observaciones y errores es la designación de los ministros. Perdóname, con el cambio de Betsy, con la salida de Betsy Chávez, en fin, hubo pronunciamientos del lado de Vladimir Serrón. Cuando Vladimir Serrón asistió a Palacio de Gobierno en ese momento de recomposición del gabinete, se dijo, es una alianza estratégica. Quien traiciona al partido ya no es el partido y la alusión era clarísima a la figura de Pedro Castillo. ¿Usted cree que él ha traicionado al partido? Bueno, eso no ha manifestado dentro del tuit. El secretario general sí ha manifestado que efectivamente estamos en un contexto de alianza, pero más no de camaradas. Eso significa más por el tema de que ya no son los presidencialistas. Se rompió de la derechización, por ejemplo, y eso sería una traición para el partido. ¿Usted cree que sea derechizado? No, derechización del Ministerio de Energía y Minas, que no quiere decir que es un conjunto de gobierno a la fecha. Yo no tengo esa lectura y la bancada todavía no estamos identificando. Esperemos que el presidente tome mejores decisiones y conduzca a esta cartera tan sensible. Espera que el presidente tome mejores decisiones. El ministro Arce, delito de falsedad genérica por omitir información en su declaración jurada. El ministro ha estado preso. Esa es la gente que convoca al presidente Castillo. Por supuesto. Nosotros hemos sido muy críticos en el respecto, ¿no? Definitivamente... ¿Y qué aconsejó el presidente por el nombramiento del ministro? Y justo ese punto, yo ayer justo estaba conversando con un colega tuyo, de las cuales hemos sido muy claros que no solamente es el presidente, sino es el equipo técnico y también el premier que cumple un rol fundamental. Probablemente detrás del premier hay un equipo que no está cumpliendo con el estudio ni el filtro de las propuestas de profesionales para que vayan a la cartera. Entonces el presidente debe cambiarlos, ¿no? Cambiar a Aníbal Torres, cambiar a este señor que no da la talla en una situación como la que está ahora, ni siquiera cumpliendo, digamos, las promesas. ¿Debe renunciar? Bueno, probablemente no se está ejecutando correctamente y no son eficientes. Pero si no se ejecutan correctamente, ¿qué haría usted? Si no son eficientes, tiene que evaluar y quiere tomar una decisión y la decisión tiene la facultad exclusivamente del presidente. El Congreso puede interpelarlo y censurarlo. El señor Montoya ha dicho hoy que él se iría por la censura. El Congreso está caracterizado por censurar e interpelar. Y el presidente por sacar a los ministros al borde de la censura. Bueno, se ha dado en los últimos casos. Tampoco no podemos negar eso. ¿Cuántos ministros va en lo que lleva de su gestión el presidente Castillo? Dígame usted, ¿cuántos ministros? Un buen número, ¿no? Yo creo que es un buen número. ¿Recuerda el número? No tengo el número exacto, pero creo que 20, 20, más de 20. No, 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 tres veces lo que usted se imagina. Pero hay que tener en claro algo, Mávila. Acá, desde el primer día de asunción del gobierno, de un gobierno de izquierda, que por cierto nunca, ultra y derecha, han perdonado que ese gobierno se constituya como tal, de las cuales ha generado inestabilidad del primer día de gobierno, hasta la fecha. Con diferentes matices y generando situaciones para poder aprovechar y generar, no solamente un control político de forma negativa, sino mayor inestabilidad ante una crisis social y económica que vive. Lo que pasa, correcto, pero el gobierno también se ha puesto en bandeja, con las designaciones de las que estamos hablando. Usted misma reconoce que Aníbal Torres no está bien asesorado. Asesorado, usted misma ha reconocido que el tema de Arce es complejo y que pone al presidente en una situación difícil. Entonces, usted misma dice que se derechizó al Ministerio de Energía y Minas con ese cambio que se hizo. Entonces, si usted misma considera que el presidente no lo suele hacer bien y que ha tenido una alta rotación, porque la rotación es mucho mayor a las censuras. Pero eso no significa, Mávila, es la vacancia. Eso no significa incapacidad moral. Por amor de Dios, acá yo exhorto a los colegios conesistas que, en su sano juicio, no seamos tontos útiles ahora cuando quieran a la señora Dina Boluarte inhabilitarla por 10 años, a través de su comisión de acusaciones constitucionales. ¿Y quién va a ingresar? Ingresaría, debilitaría el Ejecutivo. Por otro lado, generarían vacancia al presidente, por X motivo. ¿Y quién gobernaría? La presidenta de la mesa directiva. Entonces, acá prácticamente quieren apoderarse de este poder. Gracias, congresista. Que no quieren generar y soltar esa mamadera. Hay que tener en claro eso, ¿no? Muy bien. A la congresista, le agradezco que haya estado con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos.